Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Happy Wheels, estamos aquí otra vez, con el viejo este. Vamos a buscar niveles, más jugadores de esta semana, Botel Run 2. Hola hijo, estamos aquí de nuevo en un nuevo Botel Run. Bien papi, bien, me encanta. Pero no decías que los odiabas. No eres tonto hijo. Bueno, es que según me de, según el día lo odio, según el día me encanta, bueno, y si no salgo muy mal herido pues también me gusta. Vale, vale, venga, yo, yo, yo te estoy ignorando pero voy a darle caña a yo. ¡Wow! ¡A papi, mi brazo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! Creo que ha sido un poco fail, ¿no? Sí, la verdad es que un poco, un poco bastante. Venga, vamos otra vez, vamos otra vez, ahora sí que lo conseguiremos. ¡Adiós! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Yee! ¡Papi! ¡Uh! 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 ¡Otra vez no! ¡Ah! Niño, deja de meter tu pie por mi culo. ¡Ah! Bueno, yo estoy aquí, me gusta bebiendo la botella. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡El vinito! ¡El vinito! ¡El vinito! ¡El vinito borracho! ¡Ah! ¡Eres un borracho! ¡Si me dejes que! ¡Penga, oye! ¡Que me dejes que! ¡Ay, este hombre! ¡Venga, ahora sí que lo conseguiremos, hijo! ¡Lo conseguiremos! ¡Sí, papi, sí! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, eso sí que ha sido pro! Ascensor, ascensor, ascensor ¡Ah, en mi pierna! ¡Sí! ¡Sí! Soy un maldito bro O no, hijo, hasta sin pierna no hago J-Papi eres el mejor Por eso te quiero tanto ¿Tú también me quieres a mí? No, te odio, bicho ¡Oh, Dios mío, Master Sword Throw! Yo soy un maestro Maestro lanzando espadas ¡Y me voy a ir 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 ¡Olé! El truco para tirar bien una espada Es decir, palabras japonesas ¡Oh, oh, oh! ¡No le he tirado! ¡Niño! ¡Toma! ¡Venga! ¿A quién elijo? Este es muy fácil Vale, he fallado Volvemos otra vez a las palabras japonesas ¡Niño! ¡Toma! ¡Oh, yeah! Atravesado ¡Y que tal! ¡Toma! ¡A la madre! ¡Pobrecita! ¡Toma! En todos los huevinos ¡Ya! ¡Toma! ¡Un, dos, tres! ¡Bragel! Me falta un cuchillo Me falta un cuchillo ¿Sabéis para quién va a ir? ¡Y! ¡Uy! ¡Maldita! ¿Qué coño ha explotado por ahí? ¡Cae! ¡Cae! ¡Tiene un cuchillo en el culo! ¡Cae! ¡Cae! ¡Maldita sea! ¡Cae! ¡Uh! Vale Me acaba de atravesar la cabeza un puñal Muy grande Un machete ¡Oh, Dios! 99% posible A ver ¿Posible o imposible? ¡Nya, nya, nya, nya! Eso lo comprobaremos ahora mismo ¡Yuuu! ¡Uuuu! ¡Dios mío! ¡Uuuu! ¡Oh, Dios! ¡Madre! El truco es que te dé la bola ¡Que te dé la bola! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ni bola, ni deje! ¡Perfecto! Creador de caras ¿Qué es esto? Elige el color de la cara Venga Este no ¡Este no! Bueno, sí Venga Chino ¡Jajaja! ¡Ole! ¡Hala! Venga Y pierde una pierna ¡Vamos! A ver qué monstruo creamos Elige un color del pelo Vale Un chino rubio ¡Jajaja! ¡Yuuu! Elige el tipo de ojos ¡Chino! ¡Siempre chino! ¡Yuuu! Creando un chino Estamos creando un chino ¡Yuuu! Elige el tipo de boca Este chino ¡Es feliz! ¡Oh, Dios mío! Mi otra pierna ¡Mi cara! ¡Es un chino rubio feliz! ¡Sí! ¡Soy feliz yo también! ¡Me suicido! ¡Aaaaaaah! Y así acaba la historia Del chino feliz ¡Qué bonito, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Mapa Illuminati! ¿Un mapa Illuminati? ¡Oh, Dios! ¡Soy el triángulo Illuminati! ¡Jajaja! ¡Soy el triángulo Illuminati! ¡Oh, es Illuminati! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre del lujo! ¡Jajaja! ¡Soy el Illuminati! ¡No escapareis de mí! ¡Ese tío tiene un hacha! ¡Toma! ¡Le tiene un árbol en ti! ¡Ese tío tiene armas! ¡Aaaaaaah! ¡No escaparéis! ¡Ni el tanque escapa! ¡El poder Illuminati! ¡El poder Illuminati! ¡Acaba con Timmy! ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Ese no lo he matado! ¡Bienvenido a la ciudad, Happy Wheels! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Pizza! ¡Toma, vieja! ¡Toma, pizza! ¡Toma! ¡Sin cabeza! ¡Vamos! ¡Poder Illuminati! ¡Uuu! ¡Madre mía! ¡Santa Claus! ¡No! ¡No he acabado con Santa Claus! Bueno, eso lo dejo para luego ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! ¡Por favor, no lo toques! ¡No! ¡Tranquilos! ¡El Illuminati sigue vivo! ¡El poder Illuminati! ¡Nunca! ¡Nunca terminará! ¡Matrix! ¡Oh, Dios! ¡Cómo mola esto! ¡Oh! ¡Y me pillo la primera vez, cagüey! ¡No, no! ¡Está mal! ¡Uh, uh! ¡Equivo las balas! ¡Y ahí hago las croquetas! ¡No! ¡Mi culo! ¡Pero por qué me dan la victoria, tío! ¡Si no lo consigo! ¡Tengo que esquivar el maldito puñal! ¡Uh, uh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Joder! ¡No! ¡Iu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cómo ha mudado, tío! ¡Soy Neo! ¡Harpon Rant Hard! ¡Madre mía! ¡Madre mía, hijo! ¡Estamos en un Harpon Rant! ¡De los que a ti te gustan! ¡No, papi! ¡Yo odio el Harpon Rant! ¡Porque es que vienen todos los harpones a mí! ¡Será fácil, ¿no? Bueno, es el título ponía difícil, así que... ...no creo que sea fácil. Creo que vas a morir unas cuantas veces. ¡No, por favor, no! ¡No, quiero irme! ¡Quiero irme! ¡No puedes escapar! ¡Yu! ¡A que nos lo pasamos a la primera! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Uh! ¡No hemos podido, hijo! ¡Oh, papi! ¡Lo he pasado muy mal! ¡Dios mío! ¡No vuelvas! ¡Cómo que no! ¡Este que va a ser el hombre! ¡Yu! ¡Wua! ¡Bron Flip! ¡No! ¡No! ¡Dita sea hijo! ¿Tú dónde has llegado? ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón está ahí! ¡Sí! ¡Soy The Clare! ¡Y mi cabeza también! ¡Soy el mejor, papi! ¡Eres un fracasado! ¡Cámbiame el puesto ya! ¡Jamás! 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 ¡Jamás de los jamases! ¡Pero yo he llegado! ¡Tú no! ¡Eres un fracasado! ¡No has llegado! ¡Si no llegas con el cuerpo entero y no sale el dibujito de la victoria! ¡No has llegado! ¡Pero mi corazón y mi cabeza están ahí! ¡Da igual! ¡No vale! ¡Oh, papi! ¡Reconoce que soy mejor que tú! ¡Ya está! ¡Que no eres mejor que yo! ¡Yo soy mejor que tú en todo! ¡Dito niño! ¡Estúpido! ¡Wua! ¡Oh, papi! ¡Te agarro! ¡Vas a ver quién es el pro! ¡No! ¡No! ¡Dita sea! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Otra vez que no lo has conseguido, papi! ¡Yo sí lo he conseguido! ¡Que no lo he conseguido, maldito niño! ¡Me cago en! ¡Lo voy a conseguir! ¡Yujuu! ¡Papi, cuidado! ¡Uuuh! ¡Tu cabeza! ¡Dios! ¡Dita sea! ¡Tengo que conseguirlo! ¡Yo estoy vivo! ¡Jejeje! ¡Estúpido, niño! ¡Es que me estás picando muchísimo! ¡Como en la leche! ¡Papi, no has conseguido! ¡Jejeje! ¡Nya! ¡Y yo sé! ¡Estoy mejor que tú! ¡Estúpido, niño! ¡Muere, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora soy feliz! ¡Ahora soy feliz! ¡Lo voy a conseguir! ¡Lo voy a conseguir! ¡No, niño! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Has visto, hijo? ¿Has visto? ¿Has visto? He llegado y he salido el simbolito de la victoria ¡Y soy Chuck Norris! ¡Soy mejor que tú! A ver, ¿dónde estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es verdad, papi! ¡Tienes razón! ¡Pero reconoce que yo he llegado más lejos! ¡Sí! ¡Pero yo lo he conseguido! ¡Pringao! ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente, hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Sabéis, como siempre, dejad un like Un favorito que me ayuda muchísimo Compartid el vídeo Suscribíos al canal si no lo estáis Y nada más Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Ostras, ostras! ¡Qué estoy viendo esto! ¡Pero esto qué es! ¿Esto qué es? ¡Un lobo! ¡Aaah! ¡Socorro! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Me va a comer! ¡Me come! ¡Me come! Con mi hacha solito Al que venga Lo voy A matar Matar